Música Compárense muchachos, la fiesta de empezar Agarren su guitarra y empiecen a tocar El ritmo guapachoso que el grupo tocará Agarren su pareja y empiecen a bailar Esta cumbia sabrosa que ustedes gozarán Con el grupo Marlboro, su grupo tropical La baila de la distón, la bailan para atrás Todita las parejas bailan a todo dar La baila de la distón, la bailan para atrás Todita las parejas bailan a todo dar Esta cumbia sabrosa que ustedes gozarán Con el grupo Marlboro, su grupo tropical El ritmo guapachoso que les está tocando Alegrando a la gente que lo está disfrutando Los bailan de la distón, la bailan para atrás Todita las parejas bailan a todo dar Los bailan de la distón, la bailan para atrás Todita las parejas bailan a todo dar La bailan de la distón, 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 la bailan de la distón. ¡Suscríbete!